¡Mira, mira! ¡Cómo limpia! ¡Oye, que lo estoy dejando todo curioso! ¡Hola, macho! ¡Hola! ¿Qué tal? Oye, bienvenidos al número 27 ya, del Pregunticas y del Pregunticas. ¡Tanto sabido, tanto sabido! Y este 27 de agosto. Y hace 27 meses que no hacíamos ninguno. No, hombre, que habíamos hecho un par de mecánica y demás. Hola, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien, así como nosotros, aquí en el taller. Yo aquí estoy todo el día. Gracias, gracias, Inma, por grabarnos y hacer de Secretaria General. ¡Venga, va! Vamos aquí, por las Pregunticas. Que nos las va a hacer Inma, ¿vale? ¡Hola, qué bien! ¡Nivele, eh! Luego me tenéis que pagar, ¿eh? Bueno, venga, dispara. Te pegaré, muy bien. ¡Ah! ¡Estoy cansado! ¡Dale caña! Bueno, empezamos con Rutón MG. ¿Cuándo salís a hacer una buena ruta juntos? Una buena pregunta, pero el problema es que nos ha cambiado. Nos ha cambiado la vida bastante. ¿Cuándo salís a hacer una buena ruta juntos? Bueno, ahora los sábados de fiesta los tengo libres, entonces ya es cuestión de algún día que podamos... El problema soy yo. Que podamos concretar. Que me he hecho un machaca... No lo sabemos. Está complicado. No te puedo decir. Que no es por no querer, no es por no querer. Cuando grabamos, sorpresa será. Si no, cuando grabaremos y haremos el monje, pues entonces... Bueno, venga, siguiente pregunta. Siguiente pregunta. De Pelayo Rubín. ¿Este año haces QH, Jesús? No. No. Primero porque tengo fiesta. O sea, porque tengo que trabajar. Y yo ya no pido fiestas. Yo ya no me la juego. Me la juego porque un par he pagado. No me han dado fiesta porque no se ha podido en el trabajo y he perdido el dinero. Entonces ya no estamos para regalar nada. Entonces espero que el año que viene podré hacerla. Pero este año... Tampoco te pierdes nada. Este año mal. A la monedro. Me río por la siguiente pregunta porque os pone... ¿Por qué sois tan subnormales? Pues porque esa es la opción, ¿sabes? ¿Es normal o ser un poco monje? Pues no creímoso. No creímoso, no creímoso, no creímoso. Me gusta ser idiota. Algunos más que otros. A mí mucho. Pregunta interesante de Pilar Jadriel, que es la afición nuestra. ¿Cuántas veces estiráis en la semana? Venga, venga, confesar. Cada vez que me despierto, vamos a decir... Cuando me despierto... No, sí que hay que decir que yo he llevado toda la vida haciendo artes marciales y yo estiraba muchísimo. Antes y después. Vino la bici y no estiraba ni antes ni después. Hasta que un día, aquí, cargando la bici de mi hijo, me pegó un viaje en la espalda, ¿te acuerdas? Me acuerdo, ¿te acuerdas? Podemos poner el vídeo. ¡Oigo! Nos da su autorización. Vino aquí como tú del pinchazo que medio que pedí el conocimiento y todo, ¿eh? Y desde entonces, estiro antes y después. Eso ya no me lo hago. Ya no me lo hago tú. ¿Lo estiras o no? Yo nada. Nada. Pues ya te llegará ya. Yo, mira, el día 6. Tengo cita con Pilar el día 6 y que me tire ya. A ver, mensaje de Fernando Jiménez32. ¿Qué marchas vais a hacer este año? Abrazos. Bueno, empiezo yo que acabo antes. ¿Vale? Bueno, Lamo Negros. Esta vez será la novena. Ya está bien, ya. Que el mínimo hay que llegar a las 10. Entonces, Lamo Negros. Y luego sí que en mayo, sí que vuelvo otra vez a Vera de Moncayo a hacer la Hércules Extreme. ¿A Tarazona? Vera. ¿Al lado? Al lado de Tarazona. Vale. Tengo muchas ganicas y tengo ganas de volver a... Esa es de momento. Y sí que me gustaría hacer la musara, la de... Este año sale en salud. ¿La de carretera? La de carretera. Muy guapa. Muy chula. Sí, esta la hiciste cuando éramos novios. No, la he hecho... Sí, la he hecho un par de veces, pero por libre. Por libre. Pues esa está muy, muy, muy guapa. Muy por el interior de Tarragona, por los pueblos y por chicos, muy bien. Entonces esa, como este año sale en salud, pues ahí. Es factible que la haga esas tres de momento. Pues yo voy a hacer todas las que no haga Jesús. Si cuentas ahí el número de carreras, pues salen unas trece, ¿no? Pero es que la de Caratayud son dos. La de Cataluña-Bairrey son tres. La de Urbión son otras dos. No, pero eso no cuenta, ¿eh? Ah, vale. Eso no cuenta. Cuenta la carrera. Hombre, también Fernando Alonso va y coge tres veces. Hombre, claro. La carrera, claro, te puede... Bueno. Oye, bien. Pues solamente veinticinco, ¿vale? Mínimo. Qué santas. Qué santas tú, mujer. Ya la puedes cuidar, ¿no? Ya la puedes cuidar. Se la queda callada. A ver, pingüí, pingüí. Hombre. Muy buenas, campeón. ¿Para cuándo la serie en HBO? ¿La serie en HBO no? En Movistar. En Movistar Plus. En HBO no. En HBO no. En Movistar. En Movistar. ¿Quieres hacer un reality de...? Sí, sí, sí. Como no es el Movistar de las cadenas que salen los videos y tal, pues no. Bueno, lo había pensado, ¿eh? Hacer un reality del día a día. Si hiciéramos un reality de su día a día y de mi día a día, ojo, ¿eh? Ojo, lo que sale por ahí. Día y noche. Nada, nada. Tú por las noches y yo por el día. Yo por las noches duermes. Ya, ya, sí. Y yo trabajo. Bueno. Escucha. Nos lo pasaremos bien, ¿eh? Y ellos más, viéndolo. Tú no lo puedes sacar. No. Y yo tampoco puedo sacar lo que vivo aquí. Entonces, nada. Ruina, tú. Ruina. Os tendréis que conformar con esto. Hazla tú con los liquineros. ¿Sí? ¿Ya? Sí. Venga. Y seguimos con las preguntas. Ahora... Ahí va, Dios. Dime, dime, dime. De Raiders. De Raiders del Cierzo. Vaya video, ¿eh? Vaya video. Raiders del Cierzo. ¿Para cuándo unas sendas en VK Urkamusa Vike Park? Cuando está tuve yo ya, que me da la grisa. Pero si estamos harto de ir a la muela y harto de... Mira, Jesús, cada dos por tres está en la muela. Pero desde hace años, ya ando publicidad a la muela. Y encontré unas síndicas otro día muy mágicas. Y las puse en el último video, que me encantaron. Y lo más no me tiras. Y las sendas esas por las que me metiste la última vez, un poco más y me reviento. Psicópata. Para ver. Mira, eres un psicópata. Para las eléctricas. Que vayan las eléctricas allí. Venga, ala. Ya sabes que cuando quieras. Ya sabes que cuando quieras. Escuchad, subiros a las sendas de la muela que mola. Son guapas. Hay muchos videos en su canal y en el mío. Y además está aquí a lo de casa. Al lado de Zaragoza. No tenéis perdida. Vale, os pregunta AleJuice020. ¿Tenéis que hacer una ruta quedada con vuestros fans? ¡Buah! Pues estaría guay. Lo que pasa es que... Ya hicimos una ya. Ya hicimos una. Y no vino nadie. Mira, mira, buena tío. ¡Sí! ¡Madre de Dios! ¡Qué hago a cero! ¡Ja ja ja ja! ¡Jesús! ¡Te mato, cabrón! ¿Pero cómo? ¡Aaah! ¡Me estoy mojando! Deja de mirar a la ventana. ¿Por qué miras tanto a la ventana? Te da vergüenza ya mirar a la cámara. No. No vino nadie. Y nos cayó un tormentón que para qué. Al final terminamos... En el bar. En el bar. En el bar. Como mejor. ¡Buah! A ver... Ale Yus020 también pregunta... ¿Carrera de Zaragoza recomendable para empezar? Monegros. En Zaragoza. Ah, en Zaragoza. Bueno. La muela ya no la van a hacer. Mira, el acímer se metió hasta tu hijo. Bueno, que hay un montón. Que hay un montón. Sí es que hay muchísimas carreras. Hay muchos pueblos alrededor de Zaragoza. Claro. En Zaragoza. ¿Dónde vas? De Hasa. En Quinto. En Puente de Ebro. O sea, en Zaragoza hay pocas. Pero alrededor tienes... Alrededor muchas. Ah, sí. Y hay carrera corta, carrera larga. Exacto. Y sobre todo para empezar a cortar. Sí, para todos los niveles. La corta. Todas están bien. Y vas actuando y vas viendo cómo son el tema de los gorsales y demás. Todas están bien. Os pregunto también que cómo os conocisteis. Pues mira, buena pregunta. ¿Cenando? Cenando, sí señor. ¿Con los riquineros? Exactamente. Porque vinieron hace, ¿cuánto? ¿Tres años? Sí, tres años. Habrá habido una pandemia de por medio, ¿vale? Igual hace siete u ocho que vinieron en Zaragoza. Correcto. Habían quedado con... Que era cuando volvían ellos de la Cataluña de Grays. Sí. Que era la primera que habían hecho. Y nos llamaron para cenar. Y ahí nos conocimos junto con Jorge Jurado. Que tampoco... Yo tampoco lo conocía, Jorge. Y aquí de vista y de oídas. Ahí sí. Pues entonces... Desde entonces... Claro. Me metió en su coche. Me llevó por ahí a dar una vuelta por la noche. Y luego desde entonces, pues... Sí. Esto lo vamos a cortar. Lo voy a dejar. Y si no, no lo cuentes. Que desde entonces, pues eso... Oye, Imácula, ¿no te pongas roja? ¿Qué? Amigos. Amigos, ¿eh? Como amigos. Somos amigos, ¿no? Manu Gascon. ¿Qué pasa, Manu? La quedada. La quedada con vuestros followers. Previa revisión de la climatología. Oye, lo están pidiendo ya varios, ¿eh? Es bueno. Están pidiéndolo ya. Vendrás, vendrás tú. Bueno, vas a ver yo, ¿no? Claro. Pues no puedes poner en canción y luego decir... Echala bomba dumo, ¿eh, Batman? ¿Sabes? El mainar. Pero miraremos antes que el tiempo sea bueno. Vaya para junio. Bueno, vale. Sí, bien, bien, bien. Junio, sí. Me parece una... Sí. Para junio queda. Ya concretaremos. Ojo, ojo. ¿Qué pregunta te ha hecho tu hijo? ¿Por qué era mucho ángel? Pues eso. Venga, va. Sigue, sigue, sigue. Nada del mainar que dice que se limpia los filtros. Ah, el mainar. El de la edad condicionada que se limpia los filtros. Sí, sí. Gracias, gracias. Lo único que te está esperando a ti es que vinieras a limpiar el grande. El de ahí arriba yo no puedo. Ese, aquel, venga. O sea, subió la escalera por aquí, limpió el de aquí, pero... No, no. A ver. Pino, Pinero. Hombre. ¿Qué está más guapa? ¿La nueva Volcano de Fernando o la Orca de Jesús? Está tirada a dar, eh. Está tirada a dar. A ver, ¿acaso yo tengo nueva Volcano? No, pero es la que has estado enseñando. Hacer petición, por favor. El otro día. Venga, comentarios. Comentarios en el vídeo, por favor. Nombrando a Fernando y a su Volcano. A ver si se la mandan. Y a Conor. Y mandar a Conor. A ver si... A ver, escucha. Jesús. Es muy guapa, eh. Pero sí que hay una cosa que te tengo que decir. Ya está, ya está. De lo que dijiste. Ya está. En el vídeo que dijiste que era Blanco Perlado. Y no es Blanco Perlado. Es Blanca. Es Blanca preciosa. Es Blanca. Es muy bonita. Pero no es perlada. Perlada es la mía. Hombre, tú, hombre, tuya. Ya está, hombre. Blanca, tú, es blanca. Hombre, Orbea, Orbea. Depende de cómo le da el sol. Orbea siempre en el corazón. Pero, ¿qué pone aquí? Orbea, Orbea. ¿Y qué más pone? Orbea, pone Orbea. Pone Monhegros. Esa sí que va siempre. Que las dos son muy guapas. Mucho. Todas las bicicletas son bonitas. Mucho. Y luego ya es cosa del que la tenga. Y de todas maneras te cansas de ser vida. Para él, la suya es muy... Por eso cogí ese color. Estaba cansado de colorico, ¿sabes? Digo, quiero un color... ¿Y no estás cansado ya de Blanco? Ya te apetece otra. Me gusta mucho el color. Vale, más. No veo la... No sé si está grabando así. Mensaje... Jorge Galea, 77. Hola, cuadrilla. Ratchet o trinquetes. Muy bien. Ratchet o trinquetes. Vale. Lo que estás preguntando es el sistema de anclaje de los rodamientos y del núcleo. Y el típico cri, 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 cri que hacen las ruedas. Entonces, hay dos sistemas. El de toda la vida. Que son unos trinquetes, unos muelles. ¿Y hace el sonidico esto? Esto cuando gira hace clink, clink, clink. Y se oye mucho más la rueda. Cuando los críos poníamos una carta en los radios que hacía clark, 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 clark. Pues... Más o menos. La historia, el fundamento es el mismo. Vale. Y el otro... ¿Dónde está el Ratchet, tío? ¿Y el Ratchet? ¿Y el Ratchet? Esto no se va a cortar. Esto va para las tomas falsas. Ratchet, clark. Esto es un juego de críos para PlayStation. Toma, tú sujetas esto. Ah, sujeta, guía. Mira. El sistema de trinquetes. Y esto hace... Se cayó. Mira, mira. Clink, clink. Ahí ya hace clink, clink. Y esto es el Ratchet. ¿Vale? Que son dos arandelas dentadas. Que cuando giran hacia atrás no hay fricción. Y cuando giran hacia adelante... Hasta luego, señor. Engancha. Y esto va en los bujes estos de Swiss, por ejemplo. Y en otros muchos bujes. Entonces, entre un sistema y otro, el mejor... Este. ¿Y ese es el? El Ratchet. El Ratchet. Este hace más ruido, pero este funciona mejor. O sea, el Ratchet. Al final, lo que no aporta, afuera. ¿Esto es el muelle? Sí, es que sin el muelle, mami, que no funciona eso, ¿eh? ¿Qué se puede ver esto? ¿Aquí? No, eso es un trozo de ciudadano roja. Digo, viejo. Más cosas. A ver, Nerón Rodríguez. ¿Cuánto cuesta una bici top de MTB que sirva para todo y a partir de cuánto dinero estás pagando, marca? ¿Rígida doble? ¿Doble? Por hoy doble. Ahora... Ahora cualquier... A mí ya no me vale eso de... Depende del sitio por el que vayas. No. No. Una vez que pruebas una doble, te da igual iría al sitio donde vayas. Doble. Siempre. Correcto. Siempre. Ganas un... Al final es un kilo, un kilo y medio de diferencia con una rígida. Estoy hablando siempre de diferencia con una rígida. Pero lo ganas en comodidad. Y al final te adaptas a lo que tienes. Cuando dices, no, es que es más lento ahora. Y la toque va... Y va muy bien. Corre, corre. Y te sube. Sí, que el mantenimiento es más que ahorita, pero es lo dicho. Al final se trata de que te baje el de la bici y no te duele la solta de nada. Precio. Y precio. ¿A partir de cuánto se paga la marca? ¿A partir de cuánto? ¿A partir de 2.600? No, no, no. Sube, sube. Sube que han subido mucho los precios, tío. ¿Sí? A ver. Una doble. Una doble. Normal. Ya... No estoy hablando de la... Bueno, estaríamos hablando a partir de 2.500, 3.000... 3.500. Vale. Para que sea buena, ya tendríamos que hablar en torno a los 5, 6 llantas de carbón. Cuando hablamos de buena, están hablando de exquisita. Competición. De exquisita. Lo que nos está preguntando Nerón. Exactamente. Sí, pero él quiere saber que la marca, ¿a partir de cuánto se paga? O sea, te quiero decir... A partir de una Orbea hoy. Claro, o sea, no es lo mismo pagar 3.000 que a partir de 3.000. Las cosas como son. Las cosas como son. ¿Cómo que a partir de una Orbea? ¿A partir de una O? ¿Cuándo vale la Orbea hoy? Yo qué sé cuánto vale. La de carbono más barata. 3.000. ¿Y qué? Pues eso ya está pagando la Orbea hoy. Ya está pagando la marca. Sí, sí. Ya está pagando la marca, hombre. Sí, 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 sí. Bueno, pues ya está. La diferencia se llevará con la mía, ¿eh? No, hombre, pero la rueda de carbono... No, no, es que no viene con ruedas de carbono en la Orbea hoy. Bueno, claro. La mía 50, la mía 50, no viene con ruedas de carbono. Claro, una en básico, con lo que lleva ya de serie. La Storm con la Oid no se lleva la horquilla. ¿Qué cambia? Que lleva una Fox. Y no hay más. Y no hay más. Y son 500 pavos de diferencia, ¿eh? Bueno, pues... 500 pavos de diferencia y a mí no me des otra. Última pregunta de Nerón. ¿Qué es el Gravel? ¿Qué es si es un invento? ¿O qué? A ver, pues no lo sé. ¿Fue un invento las 27 y medio? Pues las 27 y medio las metieron ahí como pudieron y al final fue un fracaso. Y las Fatby. Y las Fatby también fue un fracaso. Y el Gravel, pues yo creo que se ha quedado. El Gravel se ha quedado. Encima hay gente como Valverde que aún les está dando más bombo y empieza a haber un mogollón de cagueras que la gente va con Gravel. Yo creo que es un invento que se ha quedado. Yo me lo paso mejor. Más o menos a la bicicleta rígida de montaña. Bueno, la está sustituyendo ya. Sí, de hecho, porque rígidas... No se ve. Entonces yo creo que ha sido el cambio de la rígida a la... a la... a la Gravel. Pero un invento no. No. Siempre ha estado toda la vida. Siempre se ha hecho ciclocross. Lo único que pasa es que ahora ha cogido la moda. Lo que a mí ya me pone muy nervioso es que ya le empiezan a poner amortiguador y demás. Porque es que vamos a reinventar el montaña. Vamos a reinventar el montaña. Bueno, es una Gravel, es una Gravel. Y ya está. No le pongas horquillas ni hostias. Y manillares planos. Y manillares planos. Manillares planos. Y manillares planos. Y manillares planos. Un chulo y largo. Bueno, bueno. Y largo. Y luego otra cosa que lo vean. Otra cosa que lo vean. Sí, exacto. Oye, mirad a ver si lo veis, coño. Porque, escúchate, yo hay algo que estoy en YouTube y yo no entiendo, macho. O sea, tenía bastantes menos suscriptores y se veía el triple. Y ahora que tengo los que tengo, que tampoco son la panacea, pero ahí están, 200 visualizaciones, 300, pero esto que es. Lo estamos petando. Esto que es, si yo lo he estado petando, si fuera, se van a ganar a hacer vídeos. ¿Para qué vas a hacer un vídeo si te van a ver 300? Es que yo acabo de entender. Pero que es más o menos el mismo porcentaje. En fin, pero que ya a mí me sigue gustando esto. Y sobre todo la grisa con los amigos. Al final, al final es lo que se queda. Bueno. Muchas gracias, eh. Sed muy felices. Dadle al like, suscribir, compartir. Y no dejéis de pedalear, que si paras. Te caes. ¡Bang! Chao, chao. Adiós, Inma. Muchas gracias. Adiós.